¿Cuántos preservativos pueden conocer y contar ustedes? No tantos, ¿no? Existe un preservativo que es femenino, que se utiliza muchísimo en distintos lugares del mundo y que la verdad es que aquí en la Argentina no tiene difusión. Desde la ciudad de Rosario, de lo que es el departamento de plásticos y el astómeros que funciona en el Instituto Politécnico Indican, es algo muy fácil de hacer. Lo que pasa es que falta difusión, de hecho es un método económico, podría servir, podría distribuirse entre la población femenina argentina. Con ellos, con estos profesionales, estuvimos hablando del tema. El preservativo femenino parece una novedad en Argentina. El método anticonceptivo no llega a nuestro país y conseguirlo en el exterior es difícil y caro. Para la agrupación Las Paulussi es clave dar a conocer e incentivar el uso de este método de cuidado para las mujeres. Es un método femenino, de uso femenino, muy interesante porque no solamente protege de embarazos, sino también de las infecciones de transmisión sexual. Y lo que nosotros vemos es que es un método que da autonomía a la mujer, que no depende del varón si se quiere colocar el preservativo o no, sino que se lo puede colocar ella varias horas antes incluso de la relación sexual. Es un método costoso, no se consigue acá en Argentina, sino que hay que importarlo. El Centro Tecnológico de Plásticos y Elastómeros de la Universidad Nacional de Rosario hizo un informe técnico y tecnológico que determina que el preservativo femenino puede fabricarse en Argentina. Sin embargo, las reglas del mercado parecen ser una traba. De acuerdo a la primera investigación que nosotros hicimos, el impedimento de poder obtenerlo acá no estaría relacionado a lo que tiene que ver con el material ni tampoco a lo que es el proceso de fabricación. O sea, en relación a lo técnico y tecnológico no estaría el impedimento, sino como dijeron las chicas, más relacionado a una cuestión de política pública. La falta de conocimiento sobre este dispositivo de prevención es grande. Para revertir esta situación es necesario un cambio cultural. Principalmente también de empezar a entender esto de la autonomía de las mujeres, porque cuando no se accede a los métodos no es solamente esto, sino también el tema, por ejemplo, de poder negociar los métodos anticonceptivos. Esto es una cuestión de política pública y que tiene que ver con incorporar una perspectiva de género dentro de lo que son las agendas de políticas públicas en referencia a las mujeres. Por lo general los métodos anticonceptivos, o sea, solamente los hormonales, están pensados para las mujeres y sin embargo en el acceso solamente se accede a los preservativos masculinos.